Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conoce la diferencia. Señor Oscar Galíndez, muy buenos días. Gracias por recibirnos primeramente. Se viene la segunda edición de esta gran copa que justamente lleva su nombre, este gran triatlón que se va a realizar y, bueno, una agenda muy importante la que se viene aquí en la ciudad de Encarnación. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que muchísimas expectativas. La segunda edición de la copa OG, la copa OG de triatlón, Encarnación, se viene con todo. La verdad que vamos a culminar el domingo con un trabajo prácticamente de un año, seis meses ininterrumpidos de trabajo en conjunto, bueno, con gente que apoya, como la municipalidad de acá de Encarnación, bueno, con Sur Bike, que está bueno también con nosotros, Power, todos están poniendo, aportando su parte, digamos, para que este evento se levante. Y es como uno ya sabe, ¿no? Triatlón son tres, o para el que no sabe, son tres deportes en donde tienen mucha logística, la natación, el ciclismo, natación en aguas abiertas, el ciclismo en ruta, una maratón o la corrida en calle. Entonces, es como que son tres en uno, ¿no? La organización es grande, pero, digamos, cuando hay un equipo competente, las cosas marchan bien, funcionan. Así que solo esperamos el domingo que, bueno, que el tiempo acompañe, que así va a ser. Creo que vamos a tener lluvia mañana y el viernes, esto se va a mejorar ya muchísimo, todas estas condiciones. Viento sur, así que, inclusive para los propios atletas en lo que se refiere a temperatura, mejor que esté más fresco, que más calor. El año pasado tuvimos la tormenta de Santa Rosa, que este año una de las causas fue esa, por la cual decidimos postergarla 15 días. Pero este año, naturalmente, la tormenta de Santa Rosa brilló por su ausencia. El año pasado nos complicó casi, casi que tuvimos que cancelar el evento, pero en el momento del evento el sol salió a pleno y, bueno, hizo un calor tremendo. Entonces, este año va a estar mucho más ameno en ese sentido. Bueno, se esperan atletas de distintos lugares, de distintos países. ¿Cuántos más o menos van a participar? Bueno, estamos con top, con el cupo lleno prácticamente. Quedan algunos lugares todavía, que es 200 atletas, 200 es el cupo máximo. Es un evento de triatlón, el cual requiere, digamos, requiere de una seguridad muy grande, empezando por el agua, con la Armada, que nos va a estar, digamos, custodiando, haciendo toda la seguridad. La gente de la asociación de Remo, Federación de Remo, kayaquistas, bomberos. O sea, desde ahí ya comienza, digamos, todo el despliegue de seguridad. Y después, en la parte de ciclismo, bueno, tenemos, contamos con el apoyo de la policía caminera, la policía de tránsito, la policía departamental. Entonces, como te decía, los 200 atletas, comparados, si los comparás con una corrida a pie, una maratón, como se le dice, acá que a veces le ponen maratón a cualquier distancia, la maratón son los 42.195 metros, digamos, 200 es como si tuviese 5.000 en una maratón, ponele. Una cosa así, el triatlón es así, es más reducido, justamente por lo que te comentaba también antes, o sea, tener muchísima gente en el agua es complejo, pero bueno, el circuito está hecho como para que disminuir al máximo los riesgos, porque es todo, se larga en la playa de San José y se bolla, primero se va en dirección, vamos a decir, al silo y después dobla a la derecha en una boya y no pasa más de la línea del molino y de ahí baja todo paralelo a la costa, es un trecho largo y después vuelve al mirador, o sea, digamos, todo no entra más de 50 metros, 100 metros de la costa, ¿no? Son aguas quietas, son aguas que no hay problemas ahí, inclusive hasta te digo, cuando tiramos las anclas para las boya o los muertos, como se le llama, nunca fue más de 4 metros, 3 metros y medio, 4, si bien hay pozos, pero es eso lo que siempre anclamos, entonces es como que, digamos, está todo hecho, la seguridad es lo primordial, ¿no? Para que los atletas, mucha gente también nueva y que por ahí puede entrar en pánico y siempre la natación mete un poquito de miedo, pero es que si vos te vas a poner a pensar es lo que menos tiempo lleva de las 3, ¿no? Ya cuando querés acordar ya estás saliendo del agua y tenés que tomar la bici que lo va a hacer en el Zambódromo, ahí en la parte del centro cívico, van a correr los atletas desde el mirador en transición, en un tramo de enlace, vamos a decir así, hasta el centro cívico, en donde en el estacionamiento norte, digamos, sur, perdón, va a estar, no, norte, el estacionamiento, perdón, el estacionamiento sur, donde está la chimenea, me confundo, va a estar el área de transición que es donde se depositan las bicicletas, las bicicletas van a estar esperando los corredores en la parte del estacionamiento, ahí las toman cada uno su bicicleta y salen a hacer el circuito de bici, ¿no? Son 90 kilómetros, la natación larga 1.900 metros, todo ese recorrido que te acabo de decir. Hay una distancia más corta también, que ya te la digo dentro de un ratito, la distancia principal que lleva el nombre de la carrera, HALF, Triatulón, Copo, G, que se denomina HALF porque es como medio, digamos, mundialmente se le dice HALF, o HALF Distancy o HALF Ironman, que es una marca registrada, Ironman, ¿no? Porque es la mitad de lo que es el largo largo, que es la distancia de Ironman, vamos a decir, ¿no? Entonces se le denomina HALF. HALF, son 1.900 metros nadando, bueno, estábamos en la bicicleta, toman la bicicleta y van a recorrer 90 kilómetros, todo por la costanera. Van a ingresar a la costanera, en dirección, vamos a decir, al puente internacional, pero al llegar al final, final de la costanera, ahí giran en U, ¿no es cierto? Giran en U y vuelven por la misma, vamos a decir, en contramano hasta la avenida Japón, que es la primera rotonda, la última rotonda de acá para allá y sería la primera de allá para acá. Ahí se reincorporan por la mano correcta y vienen todos, pasan el Paseo de los Teros, no entran por el Paseo de los Teros como el año pasado. El año pasado entraban al Paseo de los Teros, daban vuelta y salían. Este año eso se eliminó, entonces siguen derecho, pasan la playa San José y a la altura de la calle Villarreal van a subir en contramano esos 30 metros para ingresar al Zambódromo, a la pista principal. Ahí recorren toda la pista, siempre por el lado derecho, al final salen y vuelven a tomar, a incorporarse a la avenida Costanera, en la rotonda justa esa ahí, donde está el circuito del shopping. Van hacia el puente de la Ruta 1 y en el puente se va a usar solo medio puente, que son dos manos. Eso está, bueno, el circuito va a estar todo cortado, entonces los ciclistas ahí siempre tomando su mano derecha, como corresponde, van a ir hasta ese monumento de San Roque que está cruzando el puente y ahí toman a la izquierda por el otro lado de la avenida de Costanera y van a ir hasta la Armada, el predio de la Armada Paraguaya. Vuelven, retornan en un, bueno, hacen todo eso al contrario y llegan al Zambódromo y ahí se completa una vuelta. Esa vuelta tiene un poquito menos de 15 kilómetros, la van a hacer seis veces, que en realidad exactamente da como 87 kilómetros, 87 y medio, esa es la distancia justa, ¿no es cierto? Dejan su bicicleta ahí y salen a correr, cruzan la avenida y corren todo por la avenida. Vamos a decir entre el cartel de Yo amo Encarnación, hasta ahí es el primer retorno, retoman, retoman y van hacia, en dirección hacia el puente internacional, para aquel lado. Pero pasando el Paseo de los Teros como referencia, siempre de la Costanera, ¿no? Van a seguir unos 400, 500 metros y van a retornar en un. Vuelven hacia la altura del Zambódromo y ahí da una vuelta. Eso lo hacen tres veces, son 21 kilómetros. Y al final entran a la pista principal del Zambódromo y la llegada está ahí. Entonces, bueno, le va a dar un marco imponente, todo el centro cívico, toda esa estructura espectacular. Era el sueño mío poner la carrera ahí adentro. Si bien los corredores no están tan acostumbrados a hacer una transición tan larga, son 500 metros desde que salen del agua, pero va a valer la pena porque después al final, por toda la fiesta que se está armando ahí, digamos, y al final la transición es corta, terminan ahí y vamos a tener hasta una batucada también tocando. O sea, se está armando una linda fiesta, ¿no es cierto? No solamente para los atletas, sino también para el vecino, para el vecino de Encarnación, que se quiera llegar. Va a haber ingreso por atrás, ¿no es cierto? Porque la avenida costanera va a estar cortada por el tránsito. Eso es importante también decirlo, que los cortes van a ser aproximadamente desde las 7 hasta las 2 y media. Pero, digamos, se trató inclusive, se eliminó el Paseo de los Teros este año para tratar de una logística, digamos, facilitar un poco más y todo eso. Así que, y después hay una distancia más corta, que van a nadar 750 metros, 30 kilómetros en bici y 7 corriendo. O sea, la natación es igual, nada más que no van, apenas pasan, al principio es lo mismo, pero apenas pasan el mirador ya entran a la derecha y salen. De ahí el resto es lo mismo, son dos vueltas de ciclismo y una vuelta de pedestrismo. Hay categoría individual, que son los atletas que tienen más experiencia. El más corto es como que participativo, o sea, es más simple, vamos a decir, para el que quiere animarse, todavía hay lugar. Y categorías de posta, o sea, uno puede nadar, otro amigo puede correr y otro puede, otro pedalea, ¿no? Y o duatlón pueden pedalear y correr también. O sea, es que es como que está bastante, bastante variado. Excelente. Bueno, haremos licenciado la invitación a todos entonces a ver, a disfrutar, a hacer partícipes y, bueno, este espectacular evento que tendrá su segunda edición en la ciudad de Encarnación. Gracias, Oscar. Bueno, no, por favor, gracias por el espacio, por la difusión. Y, bueno, esperemos, los esperamos a los vecinos. Yo conocí Encarnación Los Bodes Sur y me quedé enamorado, si es realmente. Así que ojalá que tengamos gente que puedan ir a disfrutar ahí de los corredores. Bueno, el centro cívico, además, está a decirlo, el monstruo que es eso, tienen tribunas, o sea, para sentarse, para ver a los corredores pasar o en la propia avenida y alentarlos. Así que, bueno, los esperamos el domingo. Muchas gracias.